El gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez destacó que con esta segunda entrega de apoyos del programa en concurrencia, esta vez al sector pesquero, su gobierno cumple la palabra de reactivar el sector primario del estado de Tabasco como es el campo al cual se le entregaron ciertos apoyos hace algunos días y que ahora sea lo propio con el sector pesquero. Por ello, indicó que se está trabajando fuertemente para reactivar esta actividad económica que en su momento fueron distintivos de la economía tabasqueña. Lo hicimos apenas hace unos días en Villahermosa y canalizamos tractores y diversos equipos de apoyo a la producción agropecuaria. Ahora lo hacemos con el sector pesquero. En total, el monto de los apoyos aportados tanto a los productores agropecuarios como ahora a los pesqueros asciende a 304 millones 560 mil 353 pesos. De ellos, hoy entregamos una mayor aportación al sector pesquero por biólogo más de los 30 millones de pesos, 31 millones de pesos. Y de esos, 11 millones 250 mil pesos se están canalizando a la sustitución de motores marinos. Aquí hemos hecho entrega simbólica de algunos, pero en total se están entregando aquí 165 motores, 39 embarcaciones menores, 19 GPS navegadores. En una estructura financiera donde el sector público pone el 60%, 40% el gobierno de la república, 20% el gobierno del estado y 40% los propios productores. Estoy seguro que sabrán hacer buen uso de estos apoyos que tienen el propósito de contribuir a que desarrollen de mejor manera las actividades a las cuales se dedican. Desde aquí, a través de los delegados federales, quiero agradecerle al gobierno de la república, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, su apoyo a Tabasco. Díganle que muchas gracias por parte de Tabasco y los tabasqueños. Todos ustedes saben que tenemos en el estado severas dificultades en las finanzas públicas. Pero no obstante ello, estamos haciendo los esfuerzos para poner la parte que nos corresponde en estos programas y que se pueda concretar el apoyo que ustedes requieren para sus actividades. Desde mi campaña electoral, yo comprometí que iban a tener en mi gobierno un aliado para el desarrollo de la pesca y empezamos a cumplir con la entrega que hacemos esta mañana.